En Puebla, conductores grabaron el momento en que unas personas asesinaron a un comerciante a balazos en la incorporación a la vía corta a Santa Ana. Después de dispararle, los agresores revisaron su vehículo, sacaron una bolsa negra, se subieron a un auto y huyeron. Esto sucedió el lunes. Gracias por ver el video.